Continuamos aquí, ¿verdad, amigo Luis? Así es, vamos con este nacimiento de agua, ¿verdad? Pero agua caliente. Que se ve bien bonita, es una agua normal, decimos nosotros. Pero ya ven ustedes, al tocarla, miren que aquí está bien lejos, y por vida ya no se diga que sale de allá, ¿verdad? Y podemos observar el humo, ¿verdad? Y hasta humo, de hecho. Podemos observar que quita el río, es otra agua, y tocamos aquella, a esta, ya no se parece. Aquí si yo digo, me voy a bañar, puchica, una cosa muy rápida, ¿verdad? Agua espectacular, caliente, como que le hemos puesto al juego un buen rato, ¿no? Como que es el agua del infierno, ay, quizás allá. Viene el agua, yo creo que estas son las alcantarillas del infierno. O qué sé yo, hacia el restaurante El Demonio o algo así. Ay, qué agua más alta. Miren, pueden observar como sale el humo y hierve. Sí, sí, sí. Miren, Alberto. Ahí estamos. Yo soy el mirado, ¿verdad? Que esto, yo no creía que estas aguas fueran así, que son así, de una roca que vienen. Ya esta agua quema. ¿Cómo quema? Miren, esta agua también podemos hacer alguna sopa o qué sé yo, café listo o algo, ¿verdad? Si hubiéramos traído los preparos, sí. Porque dicen que sí, cocina hasta huevos duros. Ah, perfecto. Imagínense que nosotros hubiésemos traído una cochumbita, digámoslo así, una pichinguita o cochumbita, como sea. Una botella. Una botella con agua. Una botella con agua. Una botella con agua. La ponemos aquí un cierto tiempo, un cierto tiempo, unos 10 minutos. Ya podemos hacer un cafecito, ¿no? Se puede hacer. Sí. Sí, hombre. Y estaríamos degustando un café. Eso lo faltó, haber traído una... Sí. Miren cómo hierven. En otras ocasiones hay que hacer. Sí, hombre. A la próxima lo vamos a hacer. Sí. Traer un posto, ¿verdad? Así es. Qué bonito. La verdad es que aquí en Honduras qué bonito. Es un lugar bien deido. Señores. Quema, quema. Ay, sí quema. Métalas todas, todas. Todas. Pero sácalas rápido. No. Si esto se siente... Miren el humo que sale. Sí. Peor que el agua que nos pone a decir. Yo tengo bien estimado el botella. Tengo unas sillas. Tengo hinchado el dedo. Sí, siente rico. Me lo pongo ahí. Siente que... No porque al ver el agua dan ganas de tomarla, va. Sí, cualquiera podría decir... Cualquiera puede decir... Vento con agua de ese posto. Y esto es azúcar. Esto me dijeron que era azúcar. Lo blanco así que está en la copa. Azúcar o azúcar. Azúcar o azúcar. Azúcar. Ajá. Yo puro azúcar le pedí ahí. Yo te lo veo como que es arena. No sé si... Pero arena le tiene azúcar también. Sí, porque me estaban diciendo que estas tierras son azúcar. Sí, porque me estaban diciendo que estas tierras son azúcar. Todas tienen azúcar casi. Están en el ramo. Aquí no se puede hacer un pozo para tomar. No, creo que no. Porque el azúcar es malo. Sí, así es. Pues se le puede hacer una pelota húmeda. Sí. Puede explotar. No, no solo eso. Imagínese... Miren como herve. La perforación es... Miren, miren. Sí, herve. Sí, herve. Sí, herve. La verdad es que sí. Pero vamos a continuar nuestro recorrido, amigos. Huelan, miren como está el herve. Con cuidado. Si quieres me retira. Y Alan, yo siento que estoy en el infierno. Ahorita. Vámonos. Ya con esto ya... Deme la mano. Nos quitamos los dolorcitos de cuerpo también de la caminata. Vamos a seguir nuestro recorrido. Acompáñenos. 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 Ahora sí, amigos. Nos encontramos nada más y nada menos que en el sauna natural del agua termal en Honduras. Amigos, se siente que el vapor... Ay, sí. Siento como que estoy... Ay, como que me he metido a un peor tomado también. La verdad es que está sudando. Estamos haciendo el calorcito. Es espectacular. Dicen que tiene muchas propiedades medicinales. Sí. Porque tiene azufre, minerales de azufre. Sí. Entonces, eso hace que el agua sea bastante buena para enfermedades. Para enfermedades ya sea zonchas. Dicen que para... Enfermedades así como cuando uno puede, tal vez, tener problemas de respiración. Con el calorcito. Que ayuda bastante. Dicen que cura mucha enfermedad. Dolores, aromáticos, infecciones. Se siente... Se siente... Si ustedes estuvieran aquí realmente, o los que ya conocen, se dan cuenta... Está súper caliente. Está súper caliente. Y un calor... Quema. Pero se siente el vapor. La verdad es que... Amigos, les acérquese un poquito más. Para que... Para que... Miren. Si... Con gusto me fuera a meter a la... ¿A la comida? A la cascada. Pero está caliente. Y ir... Ir a esta agua. Entonces, para... La verdad es que sí. Esta agua está... Se siente el vapor. Te dan cuenta que estamos en un sauna. Como les decía. Pero yo siento que de aquí vamos a salir curados y todo encerrado. Eso sí. Porque yo te he hecho mucho de la presión. Y ahora... Aquí lo voy a dejar. Sí. Ahí se va a ir en el sauna. Miren. Esto es una belleza natural que solamente se encuentra aquí en nuestro hermano país de Honduras. Un país... Enorme también. Que tiene naturaleza y cosas buenas. La verdad es que... Está genial. Genial. La verdad es que sí. Ay, pero... Esas gotas que le caen a uno están hirviendo. Bien. Aquí pareciera que el agua la han metido en un perol y que está hirviendo y que vuelan. Bueno. Sí. 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 Está talpicando un poco y quema el agua. Pero se siente un vapor tan rico. Sí. Sí. Creo que aquí si estuviéramos gordos, perdiéramos unos varios kilos. Ay, sí. Se siente como que se ha hecho un gran caminata uno de ustedes. Hombre, está súper bonito. Estoy yo ya porque... No. ¡Qué saliente! ¡Qué rico se siente también! O sea, a pesar que sientes calor. ¿Aquí vas a ir? No, me voy a descascar como que soy un pollo o algo así, no sé. No, por favor. No, no, no. Pero la verdad es que sí. Nuestro hermano país de Honduras tiene riqueza natural, la verdad. Y es rico. Y es rico. Centroamérica no tiene nada que envidiarle a otros países. Es... Es grande. ¡ÚNICO! Es único, único. La verdad es que sí. Y... Pues estamos orgullosos de pertenecer a nuestros bellos países de Centroamérica. Saludos muy especiales para cada uno de ustedes. Los que nos ven. Nosotros nos sentimos honrados de estar aquí en este momento y trabajar para llevar el producto a ustedes que nos ven y que se encuentren en otros países, pues. ¿Qué les puedo decir? Yo me siento contento, digo, de estar aquí. Yo también me siento contenta y contenta ahí. Y contenta, también estamos sudando. Sí, yo también estoy contenta porque estoy acá sudando. Pero... Aquí estamos. Riquísimo. Que ustedes nos vean, hay algo. Se encuentran todos. Así es. Envíales un saludo muy especial a cada uno de ellos. Les damos un saludo para todos ellos, que se encuentren bien. Mira bien. Aquí en esta cascada, ¿verdad? Se ayudó. Se da esta... Agua. Esta agua. Caliente. Caliente. Y... Fíjense que... Vamos a ver si podemos hacer un paneo desde allá arriba, para que vean ustedes cómo es antes de la cascada. Para que vean ustedes, vean ustedes. Vamos a ver si puedes hacerlo. Vamos a ver si es ahora. Vamos a ver si hay un paneo desde aquí, y vamos a ver si hay un paneo desde aquí. Están saliendo los peroles, muy muy bonito este lugar y creo que podemos acercarnos un poco más. Están saliendo los peroles, muy bonito este lugar y creo que podemos acercarnos un poco más. Así que acompáñenos en este recorrido, se siente la verdad que uno anda sudando. Aquí vamos, ve, marden. Aquí podemos observar el azufre, en las rocas. En las rocas, por eso el agua es caliente. Así es. Vea, aquí hay aguas termales. Guau, como nacen aguas. ¡Ay, un garrabo! Nada, cada culebra. No, ojalá. ¿Qué grito es? Gracias a usted hoy, déjame. Recordarles siempre suscribirse a nuestro canal, reproducir nuestros videos, dejarnos su comentario y pues no olviden darnos like. Así es, será hasta la próxima. Bendiciones y saludos para todos y todas. Bendiciones y saludos para todas. Bendiciones y saludos para todos. ¡Gracias!